Partisanitas de Bamba Marta Me enamoré solamente de ti mi amor Me enamoré desde el momento en que te vi Por tu forma de acariciar, por tu manera de mirar Mi corazón se ilusionó y ahora te quiero tanto Por tu forma de acariciar, por tu manera de mirar Mi corazón se ilusionó y ahora te quiero tanto Me imaginé que tú serías para mí Jamás pensé que yo sería para ti Pero el destino nos unió, ya estamos juntos los dos Eres el amor que amó, el dueño de mi corazón Pero el destino nos unió, ya estamos juntos los dos Eres el amor que amó, el dueño de mi corazón Con sentimiento y amor, para todos los corazones enamorados Yo soy feliz, a tu lado de ti mi amor Yo soy feliz, en tus brazos de ti mi amor Porque tú me amas a mí, me amas con sinceridad ¿Qué más puedo pedir de ti? Yo amaré hasta la eternidad Porque tú me amas a mí, me amas con sinceridad ¿Qué más puedo pedir de ti? Yo amaré hasta la eternidad Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino Gracias le doy a Diosito, por ponerte en mi camino Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino Gracias le doy a Diosito, por ponerte en mi camino Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino Gracias le doy a Diosito, por ponerte en mi camino Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino Gracias le doy a Diosito, por ponerte en mi camino Eso, 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 eso sí Música 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 Suena y suena mis dos celulares Soy amada de muchas mujeres Yo esperando un mensaje tuyo Ni escribirme ni llamarme quieres Suena y suena mis dos celulares Soy amada de muchas mujeres Yo esperando un mensaje tuyo Ni escribirme ni llamarme quieres Música Música Ay no llamas, no llamas, no llamas Ay mi amor porque ya no me llamas Ay será que ya no tienes algo O de mi algo te has olvidado Ay no llamas, no llamas, no llamas Ay no llamas porque ya no me llamas Ay será que ya no tienes algo O de mi algo te has olvidado Música Música Ay no llamas, no llamas, no llamas Ay mi amor porque ya no me llamas Ay será que ya no tienes algo O de mi algo te has olvidado Ay no llamas, no llamas, no llamas Ay mi amor porque ya no me llamas Ay será que ya no tienes algo O de mi algo te has olvidado Música Ay será que ya me has olvidado ¿O será que ya no tienes algo O será que ya no tienes algo Ya no le echemos la culpa a nadie, que se quede todo en tu conciencia Me canse ya no tengo paciencia, me canse ya de tu indiferencia Ya no le echemos la culpa a nadie, que se quede todo en tu conciencia Me canse ya no tengo paciencia, me canse ya de tu indiferencia Ya no le echemos la culpa a nadie, que se quede todo en tu conciencia Me canseas, no tengo paciencia, me canseas de tu diferencia Ya no le echemos la culpa a nadie, que se quede todo en tu conciencia Me canseas, no tengo paciencia Desde la tierra de los Coremarica, Bamba Marica, Elita y Daisy, las Hermanas Rojas Desde que yo te vi me gustaste, desde que te encontré me gustaste Con esa carita me enamoraste y con tus ojitos mi corazón tú robaste Te extraño tanto diariamente, porque no te tengo a mi ladito Pero mensajitos te escribiré y corazoncitos a tu whatsapp te enviaré Ay, 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 corazoncito, que bonito caja marquino Ojitos color cielo, con esa cara bonita Sé que me gustaste, estoy salido Me quieres de verdad, cariñito Me amas de verdad, amorcito Nunca te dejaré, vida de mi alma Yo te amo tanto, si tú eres mi alegría Ocupas mi mente, en ti pienso Tú eres mi dueño y te quiero A donde me vaya, yo te llevaré Y poquito a poco, contigo yo me casaré Si un día nos conocimos Es porque Dios lo ha elegido Somos dos locos enamorados Te amaré hasta la muerte Si un día nos conocimos Es porque Dios lo ha elegido Somos dos locos enamorados Te amaré hasta la muerte Si un día nos conocimos Es porque Dios lo ha elegido Somos dos locos enamorados Te amaré hasta la muerte Si un día nos conocimos Es porque Dios lo ha elegido Somos dos locos enamorados Te amaré hasta la muerte ¡Salud, salud! ¡Manuel Acuña Gallardo! Y ahí está el ingeniero Clodomiro Cruzado Por Bamba América Cerveceros Cerveceros ¡Cero! Son los parranderos de Bamba América Para todo el Perú No preguntes más por mí Lo nuestro se terminó No preguntes más por mí Lo nuestro se terminó Por favor Por favor no existas más Ya no hay nada entre tú y yo Por favor no existas más Ya no hay nada entre tú y yo Si te amé de corazón Eso no puedo negar Si te amé de corazón Si te amé de corazón Si te amé de corazón Eso no puedo negar Mientras que el tiempo pasa Te tendré que olvidar Mientras que el tiempo pasa Te tendré que olvidar Ya no preguntes más por mí Ya no preguntes por mí Ya para qué Lo nuestro se acabó Se terminó Para toda la vida No hay motivo No hay motivo ni razón De nuestra separación No hay motivo ni razón De nuestra separación Solo te digo me voy Ya tomé esa decisión Solo te digo me voy Ya tomé esa decisión ¡Ajá! No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Comprende mi dulce amor Yo no nací para ti No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Comprende mi dulce amor Yo no nací para ti Tengo que reconocer que te amé Pero ya todo está consumado Adiós Y para siempre Hay recuerdos imborrables Lo que pasaste es conmigo Muchas veces en un hotel Y en las orillas hay un brillo Hay recuerdos imborrables Lo que pasaste es conmigo Muchas veces en un hotel Y en las orillas hay un brillo Para los grandes amigos de IHF Constructores Chiclayo Walter Ramos Gilmer Ramos Aladino Vázquez Vamos al Cine Paredes Que Dingo Mar Paredes William Díaz El de Ruiz Es agentista Para los liberteños de corazón Vamos a Guapachuco Santiago de Chuco Baila, 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 baila Baila, baila, baila Goza, 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 goza Y nos vamos gozando Alindor Mejía Burga León de Leido Bautiza Jorge Mejía Leiva Por San Antonio Salud, salud Ay amor, amor ¿Qué nos pasará? Ay amor, amor ¿Qué nos pasará? Si nos separamos ¿Qué vida será? Si nos separamos ¿Qué vida será?